La delegada de limpieza del Ayuntamiento de Manilva dio la pasada semana las órdenes oportunas para la reparación y acondicionamiento de la batería de contenedores soterrados ubicados en la zona de Correos, en Sabinillas. La delegación de limpieza que dirige María Muñoz continúa con los trabajos a lo largo y ancho del municipio para ofrecer la mejor de las imágenes. En este caso se trata de la reparación, acondicionamiento y limpieza de las dos islas de contenedores soterrados ubicados en la rotonda junto a Correos, en Sabinillas. Se trata de una actuación muy demandada por los vecinos, ya que llevaba varios años sin poder utilizarse, siendo sustituidos por contenedores de superficie. Este arreglo hará posible mejorar la zona en cuanto a limpieza, salubridad e imagen y retomar el funcionamiento de los soterrados. Los problemas que ocasionaba eran de filtraciones de agua que inundaban la cavidad del contenedor, por lo que era prácticamente imposible un funcionamiento adecuado. Según comentaba la cita de Edil, con este arreglo no solo se verá más bonita la zona, sino que la limpieza mejorará en gran medida. Desde la delegación de limpieza que dirijo me encuentro esta mañana aquí, justo en los contenedores que hay, justo frente de Correos. La verdad es que existe una gran problemática con estos soterrados. Hay un suministro de agua por debajo y se va filtrando poco a poco y no había posibilidad de levantar esos soterrados. Es una problemática que existe hace ya varios años. He estado en todo momento reunidas con vecinos por consecuencia de este problema. Le vamos a dar un arreglo de inmediato. Estamos trabajando en ello. Vamos a meter una bomba para poder sacar el agua y vamos a poner en funcionamiento estos contenedores para que la verdad tenga otra imagen y ya que encuentro que el turismo lo que necesitamos aquí en este pueblo es darle otra limpieza, que se note la diferencia que hay, puesto que estoy apostando por la limpieza y creo que el municipio se merece una buena mejora. A lo largo de esta semana se irán definiendo los trabajos para que a mediados de mes pueda estar operativo y al servicio de la ciudadanía. Gracias.